¿Cuál es la diferencia entre la Copa y la Liga? No somos favoritos, realmente no somos favoritos, vamos a enfrentar un equipo muy fuerte y creo que lo mejor que podemos hacer es sacar un buen partido aquí, sacar el mejor resultado aquí para ir a buscar el mejor resultado de visita porque si bien sabemos que es un estadio muy complicado y más para nosotros. Bueno, tenemos que cambiar la percepción, si bien tenemos una inercia muy positiva en la Copa, pero no olvidamos lo que estamos haciendo en Liga. Es difícil explicar por qué en Copa sí y en Liga no, la verdad te mentiría si te diera una explicación, pero hay que aprovechar esa inercia que llevamos en la Copa. Es un gran paso para el club poder estar en una final y competir que es lo más importante ahorita y de Toluca, pues, ¿qué te puedo decir? De mis 14 años ahí, creo que ahí crecí, me ayudaron bastante en mi carrera y les sigo teniendo cariño. Hoy, con mucho respeto, les voy a querer ganar. El vestidor, la verdad que está muy unido, como lo comentaba hace rato, todos están muy ocupados en sacar resultados positivos. Es evidente que hemos jugado bien, en sí nos ha faltado contundencia, nos ha faltado terminar las jugadas, pero el equipo propone, si bien también recibimos pocos goles, entonces yo creo que el trabajo, a veces queremos obtener resultados muy pronto y el fruto no te garantiza que te lo vas a tener muy pronto o al final del torneo. Si bien es un torneo y tienes que sacar los mejores puntos, hoy en día estamos confiados en el trabajo que el profes nos está dando para poder sacar frutos muy pronto y si bien no se ha notado, yo creo que evidentemente el trabajo que se ha hecho tampoco ha sido en vano.